Hidalgo Noticias MX presenta Ya, ahorita vamos a entrar al tema Me llama muchísimo la atención Cómo una organización Empresaria Va a estar en desacuerdo Cómo Se va a estar apoyando La falsificación de facturas Pues lo que están demostrando Es que ellos Estaban de acuerdo Con estos ilícitos No estoy hablando de todos los empresarios Me refiero a la actitud de los dirigentes Que se comportan La vez pasada lo dije Parece un sector de un partido Así como antes Los sectores de los partidos Así están actuando Cómo Y en dónde queda La honestidad Y la decencia Del conservadurismo No que eran Gentes de bien No los que Estaban Evadiendo los impuestos Eran los de la economía informal Los ambulantes Los franeleros Los viene, viene Me dejó Anonadado Este Este asunto A ver, a ver Buenos días Presidente Tanto la Coparmex Como el Consejo Coordinador Empresarial Dicen que su inconformidad Se debe a que tuvieron Mesas de trabajo En los últimos días Solicitaron algunos cambios Y no se tomaron en cuenta Esa es principalmente La inconformidad Dicen que Tal como se aprobó ayer Sería una persecución Para los buenos contribuyentes No, al contrario El que nada debe Nada teme En la ley Se puede decir Que es delito grave El falsificar facturas El crear Empresas fantasmas Para evadir impuestos Pero si Ellos no falsifican facturas Si ellos No constituyen Empresas Fantasmas ¿Qué les va a preocupar? Ustedes saben Que no era delito grave La corrupción No era delito grave El robo de combustible ¿Y por qué? No va a ser grave El que se falsifiquen Facturas Estaba dejando De recibir La hacienda pública Cuatrocientos mil millones De pesos al año Los factureros Estaban protegidos Apoyados Y ahora lo estamos Constatando Es como el rey Va desnudo Como diría El niño Inocente Nadie lo veía Y en el desfile Este El niño señaló De que el rey Iba desnudo Y todo el mundo Empezó a notarlo Así estamos Ahora ¿Cómo Van a defender eso? Es increíble Todos los amparos Que sean Están Permitidos Es un derecho Pero eso No es sólo Un asunto legal Es un asunto Moral Los deja Muy mal parados Imagínense Que Estén defendiendo Facturas falsas Y ya Este Hablamos De cómo Es el procedimiento Si Puse el ejemplo Del podio Pero puedo poner El ejemplo Del micrófono Si alguien compra Estos dos micrófonos Y le dan Una factura falsa Pues este El SAT Va a pedir Que se muestre Dónde están Los micrófonos Y el que fue Víctima De Una estafa Y le dieron Una factura falsa Va a poder Decir Aquí están Los micrófonos Y ya No hay problema Pero resulta Que no aparecen Los micrófonos Está la factura Pues entonces El SAT Pasa El expediente A la Procuraduría Fiscal Ahí también Se puede Demostrar De que Sí existen Los Micrófonos Pero Si ahí Se demuestra Que no existen Bueno Todavía La Procuraduría Fiscal Envía El expediente A la Fiscalía General Que es Autónoma Y ahí El acusado Puede Demostrar Que sí Que sí Compró Los micrófonos Estoy hablando En el sentido Figural Porque no se Compran Micrófonos Y todavía El ministerio Público Llama Al Implicado Y tiene La posibilidad De probar Pero si Resultó De que Fue una Compraventa Virtual Porque así Lo hacen Despachos Que existen Para ese Propósito Y que yo espero Que ya Dejen de existir Pues entonces El juez Si lo considera También Porque es Al criterio Del juez Puede Este Declarar La Prisión De El acusado No es Que el SAT Y esto Lo digo Y lo repito Para que no Vayan A manipular A nadie Este No es Que el SAT Presenta La denuncia Al juez Y de inmediato El juez Este Ordena La orden De aprehensión No Es más Que poner Orden Y Es el principio De igualdad No es Posible Que Solo se aplique La ley Al que no Tiene Influencias Al que no Tiene Agarraderas Al que no Tiene con qué Comprar su Inocencia Y los Delincuentes De cuello Blanco Pues Que son Los peores Son los Que dañan Más Como los Políticos Corruptos Imagínense No era Delito Grave La corrupción Era para Que estuvieran Ofreciendo Disculpas Todos Los que Apoyaron Al régimen Neoliberal Me he Encontrado Gente Muy Honesta Que Me ha dicho Me equivoqué Voté Por Los anteriores Gobiernos Y reconozco Que me equivoqué Pero Hay quienes Se aferran No son capaces De rectificar No actúan Con humildad Este Se regodean En lo mismo Hasta El ridículo Porque esto De la Copa Ormex Imagínense El consejo Combinador Empresarial Que ha estado Muy ligado A su gobierno Pero Ellos Lo plantean De otra Manera Este Yo Lo que vi ayer Fue lo de La Copa Ormex O a lo mejor No vi lo otro Pues ya voy a Buscar La información Pero no No este No veo La misma Actitud El caso De la Copa Ormex Lo veo Como Si fuese Un partido Político Opositor Con Fines Políticos Como una Oposición Pero Pues Estos temas No Los deberían De Avalar Bueno Bueno yo Para que Estoy De asesor Allá Es De asesor De asesor